Y esto es Tucumbia Colombia, con la integración 2000. Colombia tiene una hija, famosa en todo el planeta. La cumbia lleva por nombre, y es orgullo de mi tierra. Con las gaitas y tambores, se dancita las estrellas. Y la negra y su pollera, llevan la piel de sus venas. Cuentan que nació una noche, que estaba la luna llena. Con el baile de las olas, nació en mi Colombia bella. Me parece a bailar, que mi cumbia va a sonar. Representa a mi país cantándola, soy feliz. Me parece a bailar, que mi cumbia va a sonar. Representa a mi país cantándola, soy feliz. El arte llevo en la sangre, mi vida es una canción. Mi mujer una guitarra, y el corazón un tambor. Las notas salen del alma, las entono con mi voz. Y le canto a la belleza, que Diosito nos dejó. Y le canto a la belleza, que Diosito nos dejó. Dicen que en la noche trae los consejos, eso es cierto porque lo comprobé. Me dijo que hiciera un merengue nuevo, y desde ese momento me inspiré. Comenzaré por esa gran riqueza, representada por nuestro folclor. Y ha atravesado bastantes fronteras, y siempre con muy buena aceptación. Otro gran tesoro son los héroes de la patria, que han dado la vida por nuestra felicidad. Siempre defendiendo nuestra patria colombiana, y dándole ejemplo a los que la quieren dañar. Siempre defendiendo nuestra patria colombiana, y dándole ejemplo a los que la quieren dañar. Esa morena me tiene embombado, mire que cuerpo y sus labios también. Tu cinturita me tiene trastornado, y como sea la conquistaré. Música Y la voy a conquistar Cuéste lo que cueste, valga lo que valga, y la voy a conquistar Cuéste lo que cueste, valga lo que valga, y la voy a conquistar Y de nuevo Integración 2000 ¡Vaya! La guerra del negro Comienza en la calle Busca su sustento En varios parámetros Vende la papaya Y vende melón También vende coco El chondaduro y el borojón La pasa pregonando Todos los días de sol a sol Vende ese gran producto Que come el blanco Pa' estar mejor La pasa pregonando Todos los días de sol a sol Vende ese gran producto Que come el blanco Pa' estar mejor Música Música Gracias por ver el video.